No he venido a la política a pedir aplausos Ni dinero, ni a satisfacer vanidad alguna Aconsejo pues, a quien pretenda desanimarme, que no se canse Yo soy responsable de lo que hago Y si alguien piensa que mediante el acoso Yo me voy a encoger, o que puedo abandonar La tarea que los españoles me han encomendado Tengo que decirle que es el otro Estoy en la política porque quiero cambiar las cosas Porque me he propuesto alcanzar unos resultados, no para mí Ni siquiera para mi partido Para los españoles Este gobierno tiene un rumbo marcado para su tarea Y yo os aseguro que no se va a torcer Lo digo Porque estamos en el buen camino Yo sé que todavía no se ven los frutos Y ya se verán Porque están sembrados Y no sembrados de cualquier manera